En algunas ocasiones los padres sobreprotegen a los niños. Esto se debe a varias causas. Yo creo que uno de los factores más importantes para la sobreprotección en los niños tiene que ver con todas las cosas y los fenómenos nuevos. Ahora tiene que ver con el matoneo, tiene que ver con el miedo de los padres a que los niños corran más peligro que antes. Y creo que esos dos factores son los fundamentales para que se dé la sobreprotección en los niños. Cuando son varios hermanos se puede identificar alguna preferencia por uno de ellos. Yo creo que los padres cada vez que ha pasado el tiempo se han esmerado en ser un poco más equitativos, ser un poco más cuidadosos en la crianza de sus hijos. Por lo mismo que vengo contando y es que estamos en una sociedad de múltiples influencias tecnológicas, sociales, culturales y eso hace que los niños corran más riesgo independiente que tengan hermanos o no. La sobreprotección afecta el vínculo familiar cuando son varios hermanos o cuando solo hay un hijo. Son niños que los padres tienden a cuidarlos más, no tanto en cuanto al amor, pero sí en cuanto al cuidado, en cuanto a que no les pase nada, a que estén bien siempre, a que no les falte nada. Entonces lo que se ha visto es que los niños que son hijos únicos evidentemente crecen en un hogar mucho más protegido que los niños que son hermanos, que son múltiples en un hogar. Se deben tener en cuenta varios factores para prevenir y no caer en la sobreprotección infantil. Es importante que como padres dejemos y permitamos que nuestros niños vayan a hacer actividades. Es positivo estar pendientes, sin embargo también es importante que los niños tengan espacios diferentes donde puedan desarrollarse y comportarse de manera independiente. En esa medida los niños van a aprender a generar conductas de cuidado y de protección propias de ellos. Es importante que los niños tengan el apoyo de las personas que los rodean y los guíen en todos los procesos.